Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de la Universidad Mayor, titulado La Cacerola y el Fuego de la Denuncia Social. Los cacerolazos como forma de protesta política no son recientes. Desde Europa se expandieron a lugares como Argelia en 1961 y durante el gobierno de la Unidad Popular se hicieron sentir en Chile convirtiéndonos en el primer país de América Latina en utilizar las cacerolas en protestas ciudadanas. ¿Qué papel juega hoy el cacerolazo cuando una amplia mayoría ciudadana puede votar? ¿Qué forma de expresión asume? ¿Cuál es el símbolo detrás de la olla como forma de protesta? Para conversar sobre estos temas, contamos con Amalia Castro, doctora en Historia Académica del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de nuestra Casa de Estudios. Si tienen preguntas para nuestra expositora, pueden escribirlas desde ya en la sección Preguntas y Respuestas o en el chat. Y al terminar la presentación, ella responderá a todas sus consultas. Muchas gracias por acompañarnos. Dejo con ustedes a la doctora Amalia Castro. Muchas gracias, buenas tardes. Espero que se encuentren bien y no pasando demasiado calor. Les voy a compartir ahora la presentación para que podamos empezar inmediatamente, sobre todo por quienes han estado puntualmente presentes este día. Bueno, efectivamente... Efectivamente, los cacerorazos como forma de protesta política no son recientes, de hecho tienen una larga data histórica. Se trata de una repetición de ritos ancestrales registrados desde época medieval en Europa, en las denominadas encerradas o charibari, que ahí están los nombres para que ustedes los puedan ver. Una instancia que era práctica de justicia comunitaria, de la edad moderna también, en la que cada comunidad vecinal se expresaba en diferentes materias sociales, como matrimonio, sexualidad, entre otros. Pero sobre todo en relación a la gobernabilidad local. Lo que se buscaba culturalmente era un tipo de control social por medio del cual pudiera manifestarse la desaprobación hacia determinados comportamientos. A su vez, esta práctica de control de la comunidad se transformó en un ritual que se utilizó sobre todo para poner a prueba el honor de los que eran víctimas de este ritual. Por ejemplo, en los pueblos, los matrimonios mal avenidos o viudos casados con jovencitas eran rodeados por este ritual de humillación, con un atronador sonar de ollas, canciones revolucionarias, gritos, insultos. Y estos rituales podían terminar, usualmente terminaban con la intervención del que ejercía el poder político, con multas o reconciliaciones. Es decir, de alguna manera se esforzaba a hacer un zanjamiento de aquello que provocaba una alteración del orden social por medio de estos rituales. En esta forma ritual, un instrumento de crítica contra todos aquellos que habían transgredido las normas de convivencia, aunque era comunitaria, tenía una importante participación de jóvenes. Los que a través de la ciencia encerrada iban aprendiendo las pautas sociales del grupo junto con valores morales y religiosos. Desde esta perspectiva, era un instrumento de aculturación de los jóvenes también. Sin embargo, usualmente, lo que voy a decir, si coincide con lo que pasó en octubre del 2019, ya veremos por qué, resultaba en situaciones tumultuosas. Por lo que el poder político intentó regularlas. Miren desde cuándo está el poder político intentando regular este tipo de expresiones populares. Por ejemplo, en la época de Felipe II, que es la imagen que están viendo en pantalla, con la provisión del 15 de julio de 1564, que ordenaba, y cito textual, que de aquí adelante ninguna persona sea osado a decir ni cantar de noche ni de día, por las calles, ni plazas, ni caminos, ninguna palabra sucias ni deshonestas, que comúnmente llaman pullas, ni otros cantares que sean sucios ni deshonestos, so pena de cien azotes. Por esta vía, entonces, las encerradas posteriormente se iba a politizar en Francia, en la Francia del primer tercio del siglo XX, perdón, del siglo XIX. En Francia, las clases bajas movilizadas dieron en este rito una oportunidad de volverse visibles y simbólicamente soberanas. Bajo la restauración, recordemos que este es un periodo que sucedió entre 1820 y 1840, después del derrocamiento de Napoleón, cuando se reinstaura en Francia el poder realista. La politización del Charibari, así como otros ritos constitucionales, se explica porque se conjugaron dos fenómenos. Por una parte, la ampliación de un espacio público y de liberación, y por otra, la restricción de libertades colectivas. Este fenómeno tuvo lugar con mucha fuerza a partir de 1820 y fue utilizado ocasionalmente por los liberales bajo la restauración y después masivamente por los republicanos. Por ejemplo, 3.000 personas se reunieron en Bresta, Brest es la imagen que están viendo acá, que de hecho es un punto en Francia sumamente importante porque conecta con el mar y con todos los comercios. Se constituía en un punto de comercio súper interesante. Fíjense ustedes que acá se ve justamente cómo se conecta hacia el mar. Y acá fue tremendamente esclarecedor que sucediera algo así, porque en octubre de 1819, frente a la residencia del obispo, que representaba uno de los grandes poderes de la época, estas 3.000 personas que se reunieron, molestos por unas misiones, lo castigaron varios días a gritos de, abajo los misioneros, vive el rey, no los jesuitas, nuestros pastores son suficientes. El rito político, en este caso, conservaba la forma ritual de los ruidos con instrumentos caseros y disonantes. Reunirse alrededor de la casa de un acusado, profiriendo insultos, gritos y canciones durante la noche. A diferencia de lo que sucedía en el mundo rural, que era lo más común, esta resignificación simbólica fue urbana, practicada por jóvenes y miembros de la burguesía, en primera instancia, más que por el mundo popular. Y lo que intentaban hacer era una especie de vigilancia democrática sobre los notables políticos, pero sin deseos de recomposición. ¿Cuál fue el símbolo? El caldero del proletariado, que en el año 1832 se manifestaron masivamente por toda Francia, en contra y en protesta de las últimas políticas aplicadas por el rey. Desde Europa, el cacerolazo, como forma de protesta social, se expandió a lugares como Argelia en 1961, en el marco de las guerras argelinas. Chile fue el primer país de América Latina en utilizar esta forma de protesta durante el gobierno de la unidad popular. de la mano de mujeres y niños de clase alta, quisieron sonar sus ollas ante el desabastecimiento. Aquí les quiero mostrar un par de imágenes que son sumamente interesantes. Esta primera es la imagen de la marca de las cacerolas vacías contra el gobierno de Salvador Allende. El hecho de que haya sido este grupo, espero que estén viendo bien la imagen, que si no se ve muy bien yo puedo cortar mi propia imagen para que se vea un poquito mejor, ahí me avisan. Si ustedes se fijan, aquí en la fotografía del Mercurio, hay una gran cantidad de manifestantes, de mujeres, ligadas a la clase alta, y esto se ha investigado como un hecho político, y generador de un discurso político antidemocrático en la ideología de la derecha chilena, y lo que hacían es resaltar el vínculo entre mujer, familia y nación. Esto fue del 2 de diciembre de 1971. También vamos a poder ver una imagen semejante en esta publicación que la encuentro fantástica del Partido Socialista, para ilustrar este tema, ¿no es cierto? En defensa del gobierno de Salvador Allende. En respuesta a la marcha de las cacerolas vacías, es decir, la imagen que acabamos de ver, de las boyas vacías, de la marcha de las cacerolas vacías, en respuesta, el Partido Socialista realiza esta publicación en defensa del gobierno de Salvador Allende. La imagen ilustra muy gráficamente el contrasentido y la sospecha política que se produce en el Bloco Oficialista sobre la protesta del 2 de diciembre de 1971. Discúlpenme un minutito, por favor, un segundito. Gracias. Discúlpenme, pero uno puede avisar 500 veces que tiene que hacer una charla, pero van a seguir pasando y conversando en el fondo. Entonces, esta es una imagen que ilustra muy gráficamente lo que parecía ser un contrasentido, ¿no es cierto? Que la clase alta se quejara del desabastecimiento. Y lo hacen con la figura de una mujer de élite, ¿no? Un poco con un gesto medio despectivo, así como, ¿qué me vienen a decir a mí? Muy alajada con un agrido de pieles y empuñando una olla. Y esto para mí es clave. Tenía que empuñar la olla. Porque, en teoría, este tipo de mujer era la que marchó en la marcha de las cacerolas vacías. Y entonces, el Partido Socialista aquí abajo dice, bueno, ¿de qué se queja esta señora? Y responden con los argumentos oficialistas de defensa frente al desabastecimiento. Negación a renunciar a privilegios, apoyo tácito al funcionamiento del mercado negro e intervencionismo político. La frase final concluye que lo que le molesta a la señora es que ahora el pueblo sea gobierno. Esa era la verdadera razón de las marchas. Yo no me voy a adentrar en este momento en analizar si el desabastecimiento fue o no real, si hubo desabastecimiento, o sea, qué pasó con todo eso que es todo un universo. A mí aquí lo que me interesa es resaltar el papel predominante del cacerolazo como forma de protesta política. Y, en este caso, cuando empieza a aparecer en Chile, porque estos son los primeros registros en Chile. Y no fueron imágenes fáciles de encontrar. Valórenlas. Las cacerolas volvieron a irse en 1983 contra la dictadura de Pinochet. En 2011 y 2013 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. En 2016 con Michelle Bachelet. Y en 2018 y 2019 con el segundo gobierno del actual presidente de Chile. y aquí tenemos algunas de las imágenes que agradecemos a Patricio Hurtado nos haya facilitado estas imágenes porque la olla y todo lo que conllevó fueron protagonistas absolutos de, en general, todas estas expresiones de protesta. aquí vemos por ejemplo en un Gran Frontis cómo están las ollas vacías ¿no? apoyadas sin hacer ruido sin lentes apoyadas en la pared pero ahí están ¿sí? marcando esta protesta y aquí ya lo que queda una tapa de olla mucha gente hubo muchas también imágenes que seguramente ustedes pueden recordar con las con las ollas ya revetadas completas después de haber participado como instrumento de manifestación. Esto no solamente pasó acá también lo podemos ver en otros lugares de América Latina en Argentina Venezuela Colombia Brasil Uruguay Honduras Canadá y por ejemplo en Europa también en Islandia y España aquí lo que nosotros podemos ver son dos caricaturas perdón es una caricatura que es fue un cacerolazo contra Tabaré Vázquez y que justamente se tituló las cacerolas contra Tabaré Vázquez y los cacerolazos en Argentina que comenzaron en el 2001 con protestas con las amas de casa entre el 89 y el 90 contra las políticas gubernamentales en relación al aumento del costo de vida por el alza de los precios y la caída del salario y es una forma de protesta política de la pequeña burguesía pauperizada en Argentina en tanto consumidora y después se amplía como un método más general de oposición al gobierno esto es algo que nosotros podemos ver insisto en muchas partes y claramente vemos en estas imágenes cómo se utilizan las ollas sus tapas y todo lo que lo que está alrededor del mundo de las ollas para hacer estas propuestas estas protestas y aquí es muy importante por eso me gusta esta imagen también que aparecen las mujeres que aparecen las amas que casan y esto es un punto que vamos a revisar ya a continuación porque hoy día uno puede preguntarse está bien hubo una época en que estas cacerolas resonaron como forma de protestación social porque no había otra manera hoy día uno dice bueno qué papel juega hoy este cacerolazo si una amplia mayoría ciudadana puede votar y entonces si puede votar quiere decir que puede elegir a sus líderes y que por tanto no debiera estar conforme de acuerdo con sus líderes qué forma de expresión asume este cacerolazo y qué significa por sobre todas las cosas el símbolo de la olla puntualmente de la olla como forma de protesta bueno en Chile para Sonia Montesino y otras investigadoras como Natalia Bieleto Bueno colega del CIA el papel predominante de la olla tenía que ver con el ruido como arma política no niego en ningún caso este hecho pero acá estamos afirmando algo diferente lo que creemos es que el antiguo ritual político del Charivari y por eso les expliqué el ritual político fue muy fielmente representado y en esta representación hay un papel predominante al objeto doméstico preferido por sobre otros para hacer ruido la olla porque si ustedes lo piensan hay un montón de objetos en la casa que sirven para hacer ruido pero se elige la olla y se sigue prefiriendo la olla ¿por qué? que es lo que vamos a ver a continuación y es lo que me interesa compartir con ustedes y escuchar sus comentarios a lo largo y ancho del mundo la historia culinaria muestra la transversalidad social de prácticas y costumbres alimentarias en torno a un objeto muy presente que es la olla cocinar igual que la expresión de protesta social es una actividad humana por excelencia la olla para cocinar requiere fuego pero es un fuego regulado por la sabiduría de la cocción y ese es un conocimiento ancestral mujeril que aprendió a hacer abundante y sabroso lo escaso y desabrido la olla domestica el fuego desatado para alejar la amenaza del alimento crudo salvaje hermitario la olla es un símbolo de civilización y vida en común unidad la olla y su alimento es domesticidad orden paz y prosperidad distingue al ciudadano del bárbaro social porque educa al que come es capaz de realizar el gran milagro de no convertir en crimen la ignorancia y es que desde hace más de 10.000 años la olla vuelve comestible una gran variedad de alimentos desde las ollas cerámicas de la cultura homón en Japón aquí estamos viendo una olla cerámica de la cultura homón y las ollas de piedras de huacanas del siglo octavo antes de Cristo en México que no encontré discúlpenme imágenes adecuadas pasando por Mesopotamia de Egipto desde el neolítico puede comprobarse la contribución de la mujer con diversos avances culturales ligados al acto de cocinar incluso en aquellos en que la naturaleza proveyó de cierto tipo de ollas ¿no es cierto? porque antes que existieran las ollas propiamente tales igual se cocinaba en ollas de la naturaleza caparazones de tortuga cocciones en géiser en bivalvos bueno el curanto chilote es un tipo de cocción en olla que no necesita olla todo esto nos lleva a un punto en que no les voy a contar aquí la evolución de la olla como objeto porque yo creo que me voy a quedar sin tiempo si lo hago pero empezamos con los primeros objetos realizados en cerámica simples moldeados y secados de arcilla pasando por losa hasta bronce y en la edad media y aquí me quiero detener el recipiente más común de encontrar en todos los hogares era esta olla o caldera de hierro y aquí se hicieron famosos y creo que está en el imaginario de todo el mundo esta caldera de hierro que era una olla especialmente en el norte de Europa comenzaron a realizarse este tipo de objetos la cocina con una sola olla era el modelo extendido del hogar de la época básicamente la casa era la parte del fogón central había una habitación incluso la habitación era compartida con este fogón central en este fogón central colgaba o se apoyaba la olla al principio solo se apoyaban por eso tiene esas patitas la olla se apoyaban directo en el fuego y se hacía todo en una sola olla y se cocinaba y recocinaba y la sobra recuerden que no hay heladera no tenían esos métodos de conservación entonces lo que iba sobrando en la olla se le ponía más agua y más cosas y seguíamos comiendo de la misma olla entonces la cocina con una sola olla era el modelo extendido del hogar modesto de la época y a su alrededor se activaba la actividad culinaria y buena parte de la vida doméstica por eso la olla es un plato histórico y parte fundamental de la historia de la cocina al mismo tiempo utensilio y preparación la importancia de la olla como objeto cultural e invención tecnológica es indiscutible sin embargo uno puede preguntarse ¿qué sucede con otros aspectos? ¿es posible identificar elementos rituales alrededor de la utilización de este tipo de objetos y del necesario diálogo con su usuario? una olla llena de puchero al interior de los hogares y manipulada por una mujer conjura el hambre y promete la mantención de un tipo de orden social y de una vida ordenada pero ¿qué pasa cuando la olla número uno vacía número dos sale a la calle empuñada por la mujer? es un acto subversivo uno que ha tenido diferentes lecturas a través del tiempo probablemente una de las miradas más reconocidas en relación a esto en relación a la olla y el alimento o su falta sea con el mundo de la magia y la hechicería hay una relación entre primero entre barro y chamanismo ¿no es cierto? y acá lo que vemos en esta figura de terracota magnífica es una de las famosas mujeres de barro de Chataluyuk al sur de la península de Anatolia Turquía una de las primeras civilizaciones agroalfareras y que evidenció una actividad agrícola muy temprana y aquí en este lugar comenzó a cocinar cenoyas en el 6500 antes de Cristo lo que es una fecha tremendamente temprana también y era una sociedad en donde las mujeres aparentemente tenían un rol muy importante y en esta imagen que ven que se llama mujer sentada es una mujer dando a luz planqueada de dos figuras felinas sentadas en una especie de trono eran figuras muy complejas que aunaban todos los aspectos de la creación tanto los destructivos como los constructivos hay desde este punto de vista y desde este tipo de espacios una relación entre comida y brujería y entre bruja mujer sin duda el simbolismo más reconocido alrededor de esta relación es la existente entre la bruja y el caldero aquí lo que podemos ver es una imagen que me parece fantástica insisto espero que las puedan estar viendo bien porque primero intenten ver atrás de la imagen principal iluminada esto es una ilustración si ustedes ven atrás de la imagen iluminada que tiene lugar en una cueva en un bosque atrás se ven estos animales que serán los animales auxiliares de las brujas distintos tipos de demonios y animales auxiliares que en la historia y en la teoría y en la mitología las brujas utilizaban para embrujar y hacer daño y en la imagen central está la bruja vieja arrugada atemorizando conjurando a una muchacha una doncella con un gran caldero un caldero humeante pero que despide mucho humo por lo tanto no sabemos lo que contiene esto ya es una figura de inversión o sea se cocinaba de día no de noche se cocinaba dentro de las casas no en el bosque y se cocinaba en cuclillas no de pie esto es una pura inversión de sentidos y de poderes y son provocaciones del orden social establecido y por eso hay una denuncia en su actual las brujas también vuelan cuando la gente camina se reúnen para cocinar de pie en torno al enorme caldero recordemos estos famosos jaquelarre donde se juntaban las boyas las brujas perdón a cocinar a hacer pósimas de pie insisto la cocinera madre cocinaba sola y agachada sacar la olla afuera en el bosque que era espacio de los salvajes mágico prehistórico un lugar donde las fuerzas de la naturaleza actuaban libres para colmo de males las brujas en esas ollas cocinaban alimentos que no eran alimentos por lo tanto todo esto refuerza el sentido de una inversión y de una transgresión del uso de la olla en un espacio público y sobre todo empuñada por mujeres en América la figura de la bruja resulta un chivo expiatorio de comunidades fronterizas en un periodo de enormes presiones económicas políticas y religiosas lo femenino que es precisamente lo que pierde poder con la industrialización de los procesos hace que reclamar ese poder resulte revolucionario esta ilustración por cierto es de John Hamilton Mortimer un pintor romántico que retrata el encuentro entre una vieja muy poderosa bruja y una doncella aterrorizada en América encontramos elementos que nos hablan del alimento como acto de magia hay un significado simbólico del hervido ligado a la domesticidad como yo les comentaba anteriormente la olla desde ese punto de vista es ahorro y conservación es femenino por lo hervido cocinar en una olla era no desperdiciar los jugos nutritivos de la carne retenerlos concentrarlos crear permanentemente las condiciones que permitían posibilitar la continuación de la vida no hay desperdicio se ha hablado de la olla como una simbolización de la totalidad cósmica lo hervido es la vida lo asado es la muerte hay muchísimos ejemplos del caldero de la inmortalidad alrededor del mundo del caldero de la abundancia pero nunca por ejemplo hay asadores de la inmortalidad un solo ejemplo entre los indígenas amazónicos la carne ritual se consume hervida en olla y hecha por mujeres pero se toma asada para consumo general en Chile el alimento como acto mágico como ofrenda en rituales funerarios se encuentra desde el 9000 antes de Cristo en el extremo norte maíz ají porotos calabazas mandiocas camotes fueron todas especies cultivadas que fueron la base del plan alimentario de esa población la magia ceremonial de los alimentos se trasladó en época colonial a un tipo de idolatría que involucraba ollas y mujeres hubo una simbiosis entre lo pagano y lo cristiano que se manifestó también en el cotidiano que le daba sentido a la vida que era la comida por eso las nuevas estrategias de conversión que surgieron en los Andes apuntaban a desestructurar lo cotidiano con la comida lo que mantenía unido al mundo por ejemplo Juana de Mayo en un documento encontrado en Lima en el año 1667 al mezclar verduras hierbas y carnes en una olla de porcelana de barro en realidad no hacía más que elaborar un tipo de alimento conocido desde tiempos precolombinos pero al no destinarla como alimento sino a una pócima de amor para una clienta se convirtió en una hechicera una mujer y su olla con el contenido universal y fue por lo tanto procesada como bruja aunque de bruja no tenía nada bien para finalizar porque no me quiero pasar del tiempo y para poder armar todo esto que les he ido contando que parece que no tiene ningún sentido una cosa con la otra pero sí que la tiene y ahora les voy a explicar por qué el corte social profundo que el gobierno totalitario de Augusto Pinochet Dugarte realizó en nuestra sociedad calo hondo en el inconsciente colectivo de los chilenos y lo mismo puede decirse del fenómeno del desabastecimiento y otros vividos bajo el breve gobierno de Salvador Allende ambos periodos marcaron a fuego a generaciones completas porque la enorme brecha generada en lo político terminó rompiendo hasta los lazos sociales más elementales en este contexto el estallido social que se manifestó en octubre de 2019 marcó una doble revolución de la mano de las mujeres y sus ollas marchando en las calles la olla un fenómeno uterino y elemento de orden lo femenino aparece como mediador entre el fuego y el caos en la olla todo se transforma en alimento en nutricio así como el vientre de la mujer es capaz de producir vida la olla es capaz de producir civilización y vida en común unidad cual si fuera una pócima mágica en este movimiento de doble faz por un lado vuelve una endococina en exococina y por otra subvierte el orden el modo de hacer sociedad es contra este discurso que las ollas vuelven a salir a la calle amparadas por un ritual premoderno empuñadas por los desplazados sociales de las decisiones políticas mujeres jóvenes y niños la oleada de protestas que comenzaron en octubre de 2019 puso en el tapete un buen número de demandas ciudadanas ligadas fundamentalmente a la aplicación del modelo neoliberal de mercado sin mecanismos de amortiguación de sus peores efectos en la sociedad frente a esto ha sido un símbolo profundamente femenino el encargado de redirigir el rumbo y reclamar su poder en el espacio público urbano y político si la olla hace ruido y eso no es algo bueno porque ese vacío recuerda al hambre es el rugir de la olla el rugir del hambre hambre de qué en este caso hambre de justicia de equilibrio equidad la olla y su ruido no es caos llama al orden pero un orden nutricio desde una realidad central y uterina nutrir para crecer y si hoy podemos votar ello debería ser una forma potente de expresión ciudadana en la elección de nuestros representantes y los planes y proyectos que se comprometen para el país pero los gobiernos que han ejercido el poder en Chile no han sabido oír la profunda desación de una gran mayoría ciudadana que es burlada en sus intentos de vivir dignamente de llenar su olla de alimento para el cuerpo y el alma por eso hoy más que nunca siguen resonando las cacerolas como símbolo de una riqueza que existe y es necesario repartir equitativamente suenan y repican para despertar a la ciudadanía y recordarles que de la misma manera que se enciende una mecha existe una sabiduría femenina y nocturna una olla que es capaz de contener el fuego más feroz para transformarlo en acciones que sustenten un nuevo Chile muchas gracias y ahora sí quedo atenta a cualquier pregunta que puedan tener muchas gracias volvemos a decir que tienen algunas preguntas pueden hacerlas en el chat voy a partir preguntándote ¿dónde encontraste la imagen esa de archivo de la señora con la olla y esa señora elegante? Sí hay unas que son del Mercurio y otras que son de publicaciones del Partido Socialista que están en en bueno en hemeroteca de la Biblioteca Nacional Ah perfecto sí está buenísima también te quería preguntar si hay alguna vinculación de esta protesta con ollas con las ollas populares en Chile ¿se podría hacer algún vínculo ahí? Probablemente pero creo que va por otro lado la olla popular tiene como objetivo alimentar directamente a un gran grupo de gente que no tiene otra manera de alimentarse eso es lo que vimos hay una reactivación además de esta olla popular y colectiva lo vimos en la pandemia lo vimos también en esta época de protestas lo hemos visto en muchas etapas de la historia pero no tiene sentido de protesta si bien es cierto le corresponde creería yo lo mismo que tiene que ver con lo femenino con lo nutricio con la necesidad del orden y con cómo se asume eso como rol social en el caso de la olla popular como como alimento dado me parece que su rol no es tan político es mucho más netamente social y de solución de un problema puntual insisto lo volvimos a ver ahora con la pandemia que se volvieron a activar las huellas colectivas ¿crees que los cacerolazos son síntomas de crisis? ¿perdón? si los cacerolazos son síntomas de crisis seguro seguro creo que para que las cacerolas suenen tienen que pasar cosas realmente graves si no se quedan donde están perfecto y por último ¿crees tú que el sacar la olla a una protesta es parte de un acto feminista podríamos llamarlo? mira no sé si un acto feminista consciente pero pero sí tiene que ver con lo femenino no sé si hablar de feminismo pero tiene que ver con lo femenino histórica y simbólicamente tiene que ver con lo femenino entonces yo no podría hablar de un acto feminista consciente probablemente en algunas personas sí pero en la gran mayoría no simplemente tomaron ese elemento porque todo el mundo empezó a tomar el mismo elemento guiado por esta especie de guión invisible donde se tomaron las joyas para salir a protestar porque tenían que salir a protestar con ollas y todo el mundo salió a protestar con ollas entonces yo no hablaría de feminismo pero sí como expliqué en la charla que acabo de dar tiene que ver con lo femenino sin duda pero no hablaría del feminismo per se nos queda otra pregunta que dice ¿cómo se puede analizar la diferencia entre cacerolazo versus marcha podría ser porque las marchas sobre todo ahora del estallido vimos mucha cacerola dando vueltas sí por supuesto sí lo que pasa es que tiene que ver con el mismo movimiento entonces en ese sentido juega un papel en este tipo de protestas ya no estamos hablando de un charivari ya no estamos hablando evidentemente una olla no va a salir sola a caminar por la calle tiene que tener un contexto social que son estos justamente lo que estábamos comentando recién son momentos de crisis en donde un grupo de personas igual que en el caso del charivari o las encerradas salen a protestar a rechiflarle a sus políticos y decirles señores miren no nos parece lo que están haciendo y en ese acto salen y para que los escuchen salen con las ollas ¿no? y es ahí donde la olla juega un papel bien impactante desde mi punto de vista porque permite saber también que el que va con olla no sé no va con pistola me explico hay algo muy muy bonito en eso bueno muchas gracias a María por esta interesante exposición recordarles que esta charla queda registrada en la cuenta de YouTube de la Universidad Mayor la U Mayor y también en el repositorio del sitio web coordinars.mayor.cl muy buenas tardes a todos y muchas gracias nuevamente muchas gracias que esté muy bien gracias